Nuestro hashtag es DebateVotoCR. Vamos a proceder ahora en esta segunda parte de este segmento a hacer una pregunta general para todos los candidatos. Van a tener la oportunidad cada uno de responderla en dos minutos. Es la misma pregunta para todos. ¿Qué planes se podrían ejecutar para hacer congruentes las ofertas de las universidades y las necesidades del mercado? Esto porque para nadie es un secreto que el mercado está saturado de profesionales como medicina, educación preescolar, derecho y periodismo. Y todos los años las universidades gradúan profesionales en todas las áreas. Adelante, don José Miguel. Muchas gracias. Permítanme contar una experiencia personal. Cuando fundamos el Colegio Universitario de Cartago, nos preguntamos si era conveniente tener carreras permanentemente o lo conveniente era hacer un estudio para ver cuántas plazas se necesitaban, cuántos profesionales era necesario graduar. Empezamos con mecánica dental. El número exacto me parece que andaban en mil personas que deberían de ser mecánicos dentales. Abrimos la carrera, graduamos a mil profesionales y se cerró la carrera. Ahí usted tiene una garantía de conseguir trabajo, no como se está ahora, que es prácticamente una educación estafa. El muchacho se le tiene durante X tiempo, cursando las distintas lecciones, los distintos años, y al final de cuentas no consigue el trabajo. Número dos. Me parece que a los muchachos se les debe de preparar, no solamente para ser empleados, sino también para ser empresarios. ¿Cómo podríamos hacer si precisamente el muchacho que sale no tiene los recursos económicos y la banca se hizo para la gente rica, la gente que tiene posibilidades de dar garantías? Entonces nosotros creemos que con una póliza del Instituto de Seguros, ese muchacho tendrá el dinero suficiente para poder hacer su empresa, que es lo que nosotros creemos que pueden salir también con trabajo concretamente. Nos parece que el sistema de becas se tiene que fortalecer profundamente. El programa Avancemos que tiene este gobierno, si le quitamos el clientelismo político, es un programa que más fortalecido puede rendirle réditos importantes a los muchachos y poder tener una educación buena. 30 segundos. Y creemos también que en este campo es estrictamente necesario que haya una planificación en toda la educación a efecto de ver si hay más abogados y si cerramos las escuelas de Derecho, si hay más en las carreras que fuera y necesariamente que el muchacho pueda salir a trabajar. Don Oscar López. Esta situación deriva de lo que nosotros en el PASE llamamos el divorcio que hay entre las universidades. Y cuando hablo de universidades, no solo me refiero a las que tutela el CONARE, me refiero a todas las universidades de este país, públicas y privadas, con el sector empresarial costarricense. Hay un divorcio absoluto. Finalmente la oferta y la demanda de profesionales, quien la impone, no deben ser las universidades, es el mercado laboral. Entonces en este divorcio no se están hablando quienes tienen que hablar. Y este divorcio debería acabarse y volver a matrimoniar estos sectores, si se me permiten estos ejemplos un poco coloquiales, en el Consejo de Educación Superior. Costa Rica, aquí hay que intervenir, el Consejo de Educación Superior en este país. Y a ese consejo tiene que ir el sector empresarial costarricense. Porque el sector empresarial, donde participa incluso quienes están en lo que es inversión extranjera, le pueden decir a las universidades qué tipo de profesionales necesitamos. Hoy hay en el Colegio de Abogados casi 19 mil abogados. Usted levanta una piedra y sale un abogado. Y los chistes en el Colegio de Abogados no se hacen, ¿verdad? ¿En qué se parece un abogado a un banano? Y no hay ninguno que sea recto. Dicen. O sea, hasta para eso se presta el Colegio de Abogados para los chiles. ¿Por qué? Porque estamos saturados y ni qué decirles de los médicos qué va a hacer esa serie de Doctor House. ¡Terrible! Tenemos que volver a cazar al sector empresarial con las universidades para que nos digan necesitamos gente en tales carreras. ¿Cuánta gente en turismo? Muy poca gente en turismo. Parte de los problemas de turismo en Costa Rica es por la falta de mano de obra capacitada universitariamente en turismo. Bueno, estamos llenos de médicos, de abogados, de periodistas, de educadores. Bendito sea Dios por ustedes en buena obra, profesionales extraordinarios. Pero aquí, si no se escucha a los empresarios con la demanda laboral, este país va a colapsar. Muchas gracias. Don Sergio Mená, su respuesta. Gracias. Muy concreto. Primero, tenemos que reconocer como país que hay una desigualdad espectacular en los 81 cantones de nuestra tierra. Hay que ir a ver la mano de obra que tenemos en Limón, en Cieneguita, y la mano de obra que tenemos en Barrio Dent. Tenemos que ir a ver lo que pasa en Escazú y lo que pasa en Golfito. Y tenemos que empezar por el, como dicen, por el comienzo. Primero, eso que dice Oscar, yo lo comparto, lo que dice don José Miguel también. Pero miren, y aquí también, si nos vamos a esperar que se arregle el problema fiscal, vamos a llegar al 2040. Aquí se ocupa un gobierno determinado y con carácter. Y que tenga la valentía de no esperar que haya un matrimonio. Es amarrarlos con cadena, los dos. Y me refiero del sector empresarial como la UCAEP, que siempre sale diciendo que no existe la mano de obra que necesitan. ¿Verdad? ¿Y quién es el Conexup? Los dueños de las universidades privadas. ¿Y qué pasa en las universidades privadas? Se aumentan las matrículas cada cuatrimestre. Es como una mercancía. Se paga muchas veces y no quiero generalizar, pero es así. Y la oferta en la Universidad de Costa Rica y las nacionales, las que son de Conare, está muy limitado. Entonces, primero, hay que intervenir, pero con inteligencia. Y tenemos que pensar qué mano de obra y qué tipo de ciudadanos tenemos en cada una de las zonas del país. Hay que diversificar la educación necesariamente. Y tenemos que ir a preparar a las personas desde sus orígenes de cultura y vida y dejar de pensar que la solución es la U Latina en Batán de Limón. Ahí no se ocupa la U Latina. Ahí se ocupa un centro experimental agrícola de primer nivel de mundo, de tecnología. donde podamos regresar a las buenas prácticas que algún día definieron a este país. Es muy fácil decir, cerrar carreras puede ser una opción, pero yo creo que antes que cerrar carreras hay que cerrar de inmediato los garajes universitarios de este país que gradúan profesionales en dos años y medio. Tienen que haber requisitos para que en Costa Rica la academia universitaria, aquí nosotros violentamos todo el derecho a la educación manteniendo libertad y libertinaje mercantil a nivel de la educación. Don Héctor Monestel, su respuesta. Tal vez lo que habría que preguntarse en primera instancia es si la educación es un servicio o es un derecho. Este debate se viene dando en las últimas décadas especialmente a nivel de la educación superior porque toda la corriente global, toda la corriente del neoliberalismo en materia de educación es a considerar la educación como un servicio, es decir, como un negocio. Y no solamente como un negocio la educación como tal, sino también los fines de la educación porque es una educación diseñada para el gran capital, para países como los nuestros que han optado por modelos impuestos por los tratados de libre comercio, por la organización mundial del comercio, por el banco mundial, etcétera, se ha desarrollado un determinado sector económico que ese es el que está demandando efectivamente la mano de obra educada que necesita ese modelo. Y por supuesto que lo que no necesita ese modelo queda excluido completamente por decirlo así, a la libre, sin ninguna opción. Este es un tema. El otro tema que tiene que ver con el derecho a la educación es lamentable que hoy a los muchachos y a las muchachas se les tenga que conculcar su vocación y sus vocaciones porque si va a estar determinada por la demanda del mercado, efectivamente, no se van a necesitar determinadas disciplinas y si no se van a necesitar abogados ni periodistas, me imagino que menos se van a necesitar bailarines, actores, pintores, no, porque estas áreas del que ser humano evidentemente no son de la principal demanda del mercado. Termino. Hoy el Ministerio de Trabajo está haciendo una campaña desaforada para ver cómo le llega mano de obra barata precisamente a este modelo y a estas grandes transnacionales. Estamos desde el Auditorio Nacional en su canal UCR. Vamos a tener una pregunta más que ha generado el público el día de hoy con ustedes y van a tener dos minutos para responderla. La pregunta es ¿cómo es la Costa Rica del 2018 que visualizan en términos de educación, cultura y tecnología? ¿Cuál es la meta a cumplir para ese momento? Don José Miguel. ¿Podría repetirme la pregunta? Con mucho gusto. ¿Cómo es la Costa Rica del 2018 que visualizan en términos de educación, cultura y tecnología? ¿Cómo ve a Costa Rica en el 2018 usted en esos tres ítems? ¿Cuál es la meta a cumplir? Don José Miguel. Una de las cosas que debemos de tener muy claro es que los países avanzan fundamentalmente con ciencia y tecnología. si no hay ciencia y tecnología en los países va a ser sumamente difícil avanzar. Por eso, en lo personal me llama mucho la atención que una tercera y quinta universidad que abre Costa Rica, como es el Instituto de Alajuela, que lo transformaron, que por cierto, no lo veo en la lista de quienes están comentando esta discusión, es fundamental la apertura de este tipo de educación. Pero no solamente la enseñanza formal, me parece que el INA debe de fortalecerse también en la misma línea. Recordemos que el INA es la universidad obrera. Si nosotros en el INA no estamos graduando profesionales, maestros de obra debidamente competentes en las distintas ramas del saber humano, estamos fallando en este año 2018 que queremos una patria muy distinta a la que nosotros tenemos. No me cabe la menor duda de que dentro de esto tenemos que ver con mucha calma la formación de los profesores. Uno de los temas que no hemos querido entrarle es el tema si a estos profesores, tanto de secundaria, lo mismo que en el caso de la educación informal, es importante que nosotros tengamos un instituto que gradúe exclusivamente los maestros y los profesores o seguimos la tesis de doña Emma Gamboa que deben ser las universidades las que los dan este tipo de formación. Porque evidentemente si no tenemos profesores debidamente preparados la enseñanza que van a dar ellos no es la mejor. Hoy el ministro de Educación dice son muy pocos los profesores de primera que nosotros tenemos. Los malos y los fatales yo no los quiero de ninguna manera y nunca mandaría un hijo donde ellos. le pregunto yo al señor ministro ¿qué ha hecho usted señor ministro en ocho años para corregir este defecto? Gracias don José Miguel. Pasamos a don Oscar López tenemos dos minutos adelante don Oscar. Nos preguntan de que cómo visualiza uno la Costa Rica en el 2018 presumiblemente cuando yo entregue la banda presidencial o en su defecto la curul en el 2018. ¿Cómo la visualizo la Costa Rica? ¿Ustedes sabían que en este país hay un ministerio de ciencia y tecnología? ¿Sabían eso? Sí. Bueno el que me diga el nombre del ministro o ministra lo invito en chifrijo a la salida de este debate. A ver ¿quién me ayuda? Alejandro Cruz se llama. Bueno voy a verificar ese dato y se ganó un chifrijo usted con lo que quiera más tarde ¿oyó? Ahora ahí están mis asistentes para que me dejen sus datos y ahora de verdad le cumplo. El lugar ahí lo escogemos ahora dice que se llama Alejandro Cruz yo no puedo a estas alturas de la vida corroborar ese dato y yo no sé si el señor Alejandro Cruz es un extraordinario funcionario o no lo es no puedo decir nada del ministro de ciencia y tecnología pero lo que les digo es que al 2018 este país debe tener un verdadero ministerio de ciencia y tecnología ¿cómo es posible que un auditorio como este ustedes saben cómo se llama el goleador del Barcelona? todo el mundo sí ¿cómo se llama? o el del Real Madrid ¿cómo se llama? todo el mundo lo sabe Messi Cristiano Ronaldo el técnico de la selección de Costa Rica ¿cómo se llama? y nadie sabe solo un muchacho sabía cómo se llama el ministro no será que es familia del ministro no de Alejandro Cruz bueno estos son los problemas que hay que arreglar de inmediato 30 segundos don Oscar tenemos un ministerio de ciencia y tecnología tenemos presupuesto para ese ministerio con funcionarios nombrados ¿y qué está haciendo el ministerio de ciencia y tecnología? ¿cómo visualizo yo Costa Rica en el 2018? con un ministerio de ciencia y tecnología haciendo su trabajo para que todo el mundo diga el ministro de ciencia y tecnología es un carajo así como Franklin Chan todo el mundo lo conoce y sabe lo que hace y lo que ha hecho internacionalmente un icono que todos podamos seguir e imitar y no un ilustre desconocido como el que tenemos lamentablemente gracias don Sergio Mina dos minutos para su respuesta por favor bien la Costa Rica del 2018 la visualizo de manera muy positiva porque estará en el gobierno una nueva generación estará en el gobierno gente nueva gente preparada que se ha esforzado por mucho tiempo y que no ha estado en la política por muchas razones por decepciones porque no creen en la forma de hacer política actual porque mejor en el sector privado donde hay eficiencia muchas veces y transparencia más que en lo público visualizo un país en donde la ciencia y tecnología será muy importante porque está garantizado hay demasiadas mujeres y hombres preparados en la parte tecnológica de este país pero no tienen el espacio y no tienen la promoción segundo ya dije que el Ministerio de Educación va a haber una educadora o un educador calificado de ministro de este país y sus viceministros también y como he dicho que vamos a despolitizar el Ministerio de Educación Pública para eso no se ocupa una reforma fiscal se ocupa voluntad política y carácter y determinación hay acciones que no ocupan nada fiscal ocupan carácter y determinación como lo es también una Costa Rica inclusiva en donde vamos a calificar todos los oficios de este país y que vuelva a tener valor el que traiga la madera el que trabaja el hierro el que trabaja la pintura el que trabaja la forma artesanal que volvamos a revalorizar a los ciudadanos y ciudadanos de este país desde Corredores hasta Sudreca y Chiroles en las montañas de Taramanca según si dio sin gracia y llevemos a un país que vaya dejando los modelos asistencialistas que empobrecen a la gente per se y los hagamos emprendedores de un país nuevo donde la gente pueda crecer económicamente a partir de su promoción como ciudadano es importante que haya apoyo social y siempre va a haber y el Quintil 30 segundos en el 2018 ese Quintil del 20% que llevamos más de 30 años de tenerlo será de dos dígitos quizás porque yo no vengo aquí a ofrecer 500 mil empleos vengo a hablar realidades de un país pero vengo a decir que tendremos menos pobreza a partir de que creemos oportunidades de desarrollo oportunidades de desarrollo de esa manera veo un país diferente donde lo técnico supere lo politiquero donde el clientelismo se acabe y nadie ande repartiendo bonos de vivienda en campaña electoral muchas gracias y don Héctor Monestel siempre antes de arrancar ovacionado su respuesta por favor si en el partido de los trabajadores venimos señalando que proponemos una salida socialista a la crisis capitalista si no se entiende que esa es la magnitud de la crisis creo que venir aquí a visualizar y hacer promesas de como vamos a ver para el 2018 la educación y el país en general repito es en realidad no ubicarse y en nuestro caso no queremos tampoco ser demagogos de cara al pueblo de Costa Rica en la crisis económica de 2008 2009 América Latina mantuvo un crecimiento promedio del 5% este país lo tuvo también aún en medio de esa crisis mundial pero lo cierto es que la economía mundial los más optimistas organismos financieros internacionales anuncian una crisis del capitalismo más severa más drástica a nivel internacional eso va a impactar por supuesto las posibilidades del desarrollo económico de nuestros países entonces insistimos si nosotros no entramos a revisar el tema del déficit fiscal el tema del endeudamiento externo y en materia de modelo educativo de un modelo educativo mercantil de cara a los intereses de las grandes transnacionales pues evidentemente el futuro de nuestra juventud de nuestro país está prácticamente que sellado y avisado en el marco de esta crisis sin salida terminamos diciendo para nosotros como partido de los trabajadores insistiríamos en que el modelo educativo tiene que revisarse y garantizarse a partir de la solución de los problemas estructurales que hemos venido señalando estamos en vivo desde el auditorio nacional por el canal UCR y nos pueden seguir también en nuestras cuentas en medios sociales tanto facebook como twitter en voto.cr estamos en el debate presidencial 2014 el mobiliario del debate presidencial 2013 es facilitado por la artística estamos en vivo desde el auditorio nacional gracias a canal UCR y audiovisuales de la UNED voto.cr también lo pueden seguir tanto en facebook como en twitter este es el debate presidencial convocado por CONARE entramos a nuestro tercer bloque donde queremos presentar debate y confrontación de ideas para este segmento invitamos a los reconocidos periodistas Ani Pérez y Ernesto Rivera la dinámica en este segmento es la siguiente cada periodista podrá confrontar a un candidato durante cuatro minutos incluyendo la pregunta y la respuesta previamente y por rifa se definió a cual candidato confrontaría cada periodista entonces tanto la periodista como el candidato a que se le va a consultar va a tener cuatro minutos después de que le hace la consulta y puede repreguntarle mientras el candidato está hablando bienvenida Ani bienvenido Ernesto vamos a pasar a la pregunta esta primera pregunta se la dirigiría Ani Pérez a don José Miguel Corrales gracias Ani gracias a ustedes por la invitación y gracias a los a los candidatos por ponerle un poquito de chispa a este a este conversatorio realmente no se están enfrentando ninguno está refiriéndose a las propuestas de los demás así es que empiezo yo don José Miguel Corrales su frase sobre que las carreras que el mercado necesita hay que estimular y las que no no me recordó la frase de Stephen Hawking el gran físico que dijo la filosofía muerto porque no ha podido acoplarse al desarrollo de la ciencia cerraría usted la escuela de filosofía de la Universidad de Costa Rica se refiere perdón cerraría la escuela de filosofía de la Universidad de Costa Rica si no tiene mucha matrícula en la lógica que usted expuso mire una de las cosas que a mi me parece que debemos de tener muy presentes son los recursos con que cuenta el Estado si nosotros tenemos dinero suficiente podemos tener las carreras que usted quiera durante el tiempo que usted quiera pero nosotros teniendo necesidades en muchas áreas y estar gastando dinero en áreas que el país no necesita me parece que es un tema que debemos de ver con mucha calma la pregunta concreta usted la cerraría téngalo usted por seguro que si necesitamos dinero para investigación urgente es mejor cerrar filosofía y que los muchachos se preparen en la ciencia y en la investigación que es lo que le va a dar grandes réditos a Costa Rica si en estos momentos nosotros tenemos más de 60 mil abogados podríamos estar nosotros todavía con la facultad abierta en las yo estoy hablando hablando de la educación pública teniendo el país necesidades urgentes en investigación repito por eso es un problema de prioridades si usted tiene prioridad en este tema como gobernante usted tendrá que tomar las decisiones aunque en algunos de sus casos sea muy lamentable eso es como abrir que le digo yo una escuela de literatura espacial que necesidad que necesidad usted tiene de abrir eso gastar dinero en ese tipo de cosas cuando usted sabe que hay un montón de muchachos urgidos de trabajar en la misma lógica también cerraría entonces la facultad de bellas artes entera las bellas artes no porque las bellas artes en mi concepto es las artes son el que le digo el remedio del espíritu el ser humano es materia y es espíritu las bellas artes vienen a llenar algo muy importante en el ser humano que es la complacencia y el espíritu de paz que podría traerle las artes al espíritu del ser humano una pintura una obra de música una poesía etcétera le están llenando al ser humano algo verdaderamente importante porque nosotros repito además de materia tenemos espíritu y las bellas artes le vienen a fomentar a usted esa necesidad del espíritu quedan avisados entonces los filósofos de este país pesa más un artista que un filósofo en la lógica de educación de José Miguel Corrales bueno como les digo si nosotros tuviéramos este dinero para sostener a la escuela de filosofía no hay ningún problema pero mientras nosotros tengamos urgencia para resolver el hambre de muchas personas estar gastando nosotros en cosas que evidentemente no son importantes pero no son prioritarias por eso yo le digo es preferible llevar carreras que el país necesita y que los muchachos van a tener trabajo que estar gastando en carreras que efectivamente no van a conseguir trabajo estamos en en el auditorio nacional en una actividad del consejo nacional de rectores es fundamental demostrar respeto a cada uno de los candidatos el día de hoy acá eso es democracia también don ernesto adelante con su pregunta para don Oscar López don Oscar buenas noches gusto de saludarlos el problema de la calidad en la educación se relaciona con los recursos pero también con la preparación de los profesores tenemos profesores de inglés que hablan un inglés tropicalizado y profesores de matemática que tienen problemas de lógica ¿cómo proponen mejorar la calidad de la educación de los educadores? gracias 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 a don José Miguel Corrales por su gentileza mire la pregunta que me hace usted mi amigo realmente es que bárbaro a una pregunta tan difícil una respuesta muy compleja lo que usted está dando a entender con su pregunta para ir quitándonos las pulgas de encima es que en este país los educadores no están bien educados según entendí según comprendí es lo que da a entender su pregunta señala como una problemática de que nuestra fuerza educativa no está bien capacitada bueno creo que mucho coincido con la pregunta efectivamente uno conoce docentes o educadores que no están actualizados le llamamos nosotros en el pase no están actualizados con las nuevas corrientes porque bueno una persona se graduó como docente a los 25 años y a los 40 15 años después sigue dando clases de lo que sea incluyendo de filosofía y por supuesto hay que actualizarse hay que actualizarse yo soy de la tesis de que el ministerio de educación que por supuesto hay que intervenirlo desde el señor ministro hasta de ahí para abajo este conesup nosotros somos de la tesis que hay que invertir en capacitación a los docentes me gustan mucho los congresos que hacen los educadores y por supuesto que yo comparto la tesis sindical y toda la cosa pero yo quisiera que jugara un papel más proactivo en su propia capacitación todavía estoy esperando el día que hagan una huelga para poder capacitarse que los mismos docentes consideren como una necesidad el que no solamente hayan reivindicaciones como las que piden en las huelgas y en las marchas sino también que protesten por ser capacitados porque el mundo avanza a pasos agigantados hoy estamos a un clic de distancia de Afganistán con solo encender una computadora y a veces hay un rezago muy grande en nuestros docentes así que con solo invertir más recursos en capacitar a los docentes podríamos mejorar en esa parte Don Oscar no me contestó usted la pregunta no me contestó usted la pregunta ¿cómo haría usted para mejorar la capacitación de los profesores? no le contesté la pregunta usted no comprendió la respuesta claramente dije que vamos a invertir recursos en capacitar a los docentes de este país y lo dije en español no en el inglés tropicalizado que usted señala a los docentes lo dije en un español muy claro hay que invertir recursos en capacitar a los docentes ¿de dónde sacaría los recursos? ¿cómo haría? ¿cuál es la propuesta en concreto? bueno tenemos un 8% de educación del Producto Interno Bruto yo fui un diputado que voté y promoví que se elevara aquí del 6% al 8% me siento gracias a Dios responsable de esta reforma constitucional formé parte de ello de esa lucha y ahora tenemos un ministerio de Hacienda que quiere rebajar el presupuesto de la educación no podemos permitir esa barbaridad creo que está muy clara la respuesta mi querido amigo muchas gracias con todo gusto ahora procedemos a una pregunta que estaría lanzándole Ani Pérez al señor Sergio Mena del Partido Patria Nueva por Nueva Generación Nueva Generación don Sergio usted levantó aplausos hace un rato en este auditorio diciendo que había que cerrar universidades de garaje ¿por cuál empezaría? bueno esa pregunta esa pregunta tiene esa pregunta tiene esa pregunta tiene una respuesta que es muy sencilla yo como candidato a la presidencia no vengo aquí a señalar a nadie en particular pero si voy a decir lo siguiente cerraría las universidades con esta descripción y ustedes sabrán cuáles son las que no tengan infraestructura para que los estudiantes tengan recreación normal respirar aire caminar una universidad contempla la recreación estudiantil y la posibilidad de respirar hay universidades que son cuatro paredes de cemento dos las universidades tienen una encomienda en la investigación en la formulación de propuestas país en participar de la vida nacional y participar del desarrollo estratégico de una nación hay universidades que en este momento pareciera que el negocio está muy bueno de la educación superior y los requisitos son ninguno y pareciera que es a ver a dónde está el combo más barato para ir a matricularme y los estafados quiénes son los estudiantes y también una de las propuestas de nuestro gobierno pasa por crear un órgano de acreditación no como el SINAES que tiene solo aprobado el 7% de las carreras universitarias de Costa Rica sino un órgano de acreditación para los docentes universitarios de universidades privadas para que se pueda verificar su capacidad docente y para que puedan haber mejores profesores y no estemos estafando a muchísimos estudiantes de universidades privadas entonces cuando dije lo de cerrar de garaje tiene que ver con que en nuestro país hay más de 60 universidades privadas y yo pienso y yo pienso que un nuevo gobierno tiene que tener el carácter y la valentía de llegar y decirle a quien sea y como se llame que hay que devolverse y rectificar muchas gracias Don José Miguel fue muy valiente en aceptar que cerraría la escuela de filosofía usted a cual de esas 60 yo sé que tiene alguna en mente cerraría bueno me parece que universidades que gradúen es que vamos a ver la carrera de filosofía no afecta no es de nadie la carrera de filosofía no se compara con decir el nombre de una universidad porque aquí yo pues estoy entendiendo la pregunta yo sé donde usted me quiere llevar Doña Ani pero lo que no lo va a lograr la escuela de filosofía la escuela de filosofía ¿de quién es la escuela de filosofía? ¿quién es el dueño de la escuela de filosofía? ¿cuál sociedad anónima? todos los costarricenses todos los costarricenses son dueños entonces a uno lo demandaría a don José Miguel lo demandarían todos los costarricenses en un juicio ¿usted no habla porque le da miedo que lo demanden? no, no hablo porque no soy presidente cuando sea presidente lo voy a decir claro en este momento no lo puedo decir por supuesto o sea yo estoy hablando yo estoy hablando de que los costarricenses entendemos que hay muchas cosas que están mal en el gobierno están mal pero tenemos que entender que este país también se ha convertido en un lugar en donde queremos hacer este tipo de conversaciones para que mañana yo tenga una denuncia penal puesta en cualquier circuito judicial acá cuando yo esté vestido por la banda presidencial por la inmunidad entonces con inmunidad no, 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 no sin inmunidad no, no, no sin inmunidad cuando tengamos la capacidad de establecer todo el procedimiento todo el procedimiento que llevaría a eso o sea yo creo que estamos claros y si no yo a contrario censo mantengo que hay universidades en Costa Rica que son de garaje y que necesitan ser intervenidas en este país muchas gracias ahora pasamos a la última pregunta que le estarían dirigiendo nuestros reconocidos periodistas Ani Pérez y Ernesto en este caso Ernesto le estaría dirigiendo su consulta a don Héctor adelante don Héctor el informe del Estado de la Nación el último revela que decir que los costorricenses somos un país educado es un mito según ese informe necesitamos extender la cantidad de años que los estudiantes pasan en las aulas ¿cómo lo lograría? bueno una vez más señalando que hay que ir a la raíz del financiamiento del sistema educativo nosotros hemos reivindicado también una una demanda histórica del Magisterio Nacional que tiene que ver precisamente con ordenar el sistema educativo y especialmente atender ya estos aspectos de carácter más técnico pedagógicos el Magisterio históricamente ha reivindicado la necesidad de un congreso pedagógico un congreso pedagógico que efectivamente evalúe no solamente el tema del financiamiento de la educación sino también de la calidad de la educación uno desearía que en un congreso pedagógico organizado por los trabajadores no por el gobierno organizado por los educadores en una perspectiva de una educación no mercantil sino de interés social uno pensaría que este tipo de asuntos se podrían resolver con el concurso y la participación de los mismos educadores cree usted don Héctor que con un congreso de educadores va a convencer a los muchachos que están en las calles de que deben quedarse más años en la educación no necesariamente no pero preparando nosotros efectivamente a los educadores y dándole los instrumentos no pensamos nosotros que desde esa perspectiva estos van a estar más capacitados para atender a la población estudiantil en las escuelas en los colegios la deserción no es porque los muchachos se aburran de estudiar porque no quieran estudiar es simple y sencillamente porque la crisis económica los expulsa porque la necesidad económica los lanza incluso al mercado de trabajo precisamente pero como resolver ese problema con un congreso de educadores no, no digo que el congreso pedagógico que reivindica el magisterio y que lo ha reivindicado históricamente y que hace rato dejó de reivindicarlo nosotros estimularíamos a que eso coadyuve a resolver el problema de fondo que es el problema de la crisis económica que eso es lo que excluye y lanza precisamente a las calles a toda nuestra juventud y a toda nuestra niñez muchas gracias para cerrar este bloque cada candidato tendrá dos minutos para despedirse de sus audiencias y en este momento le damos la palabra a don José Miguel Corrales muchas gracias es una invitación a todos los costarricenses para que vayan para que vayan a votar hoy nuestra patria tiene una profunda desconfianza en los políticos y en los partidos políticos y algo muchísimo más grave está desconfiando del sistema republicano democrático porque les dicen ellos porque usted no quiere ir a votar todos dicen lo mismo y tienen razón todos decimos lo mismo aún más ustedes nunca van a encontrar a un candidato a la presidencia que diga yo quiero el poder para robar nadie absolutamente nadie todos vamos a arreglar los problemas y eso ustedes no lo duden entonces como hace usted amigo que nos escucha y nos ve muy fácil no se fijen ustedes en lo que el político dice fíjense ustedes en lo que el político hace en mi caso ustedes tienen toda mi hoja de vida privada y pública para que ustedes la examinen si ustedes encuentran algún problema díganlo por favor pero si no encuentran ningún problema también díganlo porque no es correcto que a todos nos pongan el mismo sábado por eso pienso que la democracia costarricense vive problemas muy pero muy serios y algo que tuvimos en un debate en una oportunidad en una de las televisoras cuando nos dicen tienen 30 segundos para que ustedes digan lo que quieran yo les dije costarricenses despierta costarricense despierta que te están robando y tus hijos permanecemos callados muchas gracias 30 segundos listo los felicito han manejado maravillosamente los tiempos don Oscar López tiene la oportunidad de despedirse de su audiencia es importante que las personas que le piden a usted el voto tengan la amabilidad de contarle no solo lo que quieren hacer sino que han hecho en este país que han hecho para merecer el sacrosanto voto el sufragio de los costarricenses y si la persona candidato a presidente o a diputado no puede a usted decirle he hecho tal cosa por favor no le dé el voto eso es algo que usted tiene que hacer por favor usted que me observa acá en el auditorio por televisión pregúntele a las personas que andan pidiendo votos a los que andamos pidiendo votos que ha hecho usted para merecer mi voto en esta coyuntura yo quiero agradecerle a las personas con discapacidad de este país por esto PONADIS política nacional en discapacidad 2011-2021 en esta política nacional que es un documento oficial un diagnóstico formulado dirigido construido por las mismas personas con discapacidad en la página 73 aquí me la marcaron por cierto aquí está en la página yo sé que tal vez no lo pueden leer pero lo muestro como un testimonio en la página 73 las personas con discapacidad consideran acá está escrito como un gran logro para la promulgación de sus derechos la llegada de Oscar López en la Asamblea Legislativa me da mucha pena contar esto pero está en este documento que es oficial y este documento no es político es un documento oficial del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial yo me siento muy honrado de lo que humildemente he hecho en la vida pública y que me lo reconozcan en este documento es un honor que le agradezco a Dios y a las personas y mi compromiso es junto con toda la gente que va conmigo en el pase seguir batallando con alma de lucha por los derechos humanos de las personas con discapacidad los adultos mayores y los menos favorecidos así que el 2 de febrero denle rostro humano a su voto ayúdenos con su voto a seguir impulsando la causa humanista que el pase promueve buenas noches y muchas gracias adelante Sergio bien buenas noches para despedirme quiero decir lo siguiente hace 5 años inició una marcha muy cansada y muy insegura al inicio porque decidimos crear un partido político sin el aporte de experiencia tradicional política cosa que mucha gente dijo es imposible sin un famoso caminar sin el apoyo económico tradicional del que no tenemos ahora tampoco como partido emergente no lo tuvimos hace 5 años y caminamos los 81 cantones de este país con la mirada dudosa de funcionarios del tribunal de elecciones que pensaron que esos muchachos o esas muchachas se iban a cansar de camino pues no nos cansamos y hoy hay un partido político que tiene a los universitarios de este país como centro neurálgico del partido político ocupando cargos de elección popular profesionales jóvenes y gente con oficio joven en las 7 provincias tenemos un partido político lleno de fe y esperanza porque se han vuelto a participar en el electoral personas que nunca lo habían hecho en la historia de Costa Rica tenemos un partido político con 57 candidatos que nunca han sido diputados y una fórmula presidencial que presenta por primera vez sus nombres al sufragio costarricense para ser considerado y queremos invitarlos yo como candidato a presidente a que vean las propuestas que tenemos establecidas en nuestro sitio web nosotros nos hemos encargado y yo en todos los debates que he sido invitado porque como el candidato invisible a los costarricenses aparezco cuando me invitan porque es difícil en una democracia que está sesgada para los mayoritarios pero agradezco el espacio de hoy ahí van a poder ver como lo queremos hacer que es lo más importante y además tener la garantía de la perseverancia y de la seriedad que nos representa haber caminado este país con el ojo indiferente de mucha gente incrédula y hoy estar sumando todos los días correos electrónicos de apoyo para fiscales de mesa para miembros de mesa y una juventud de costa rica y juventudes que tienen la oportunidad histórica en el 2014 de llevar el presidente de costa rica nombrado por las nuevas generaciones en el 2014 lo pueden hacer sin necesidad de otros grupos así que con el respeto que merecen las generaciones etarias de todos los sistemas podemos hacerlo juntos por costa rica y hay alguien nuevo por quien votar para el 2014 gracias gracias que nos vemos que nos vemos Gracias.